Y así como dije, eso cambia así... ¡Qué linda música! Cambió todo, cambió el ambiente, cambió todo, se iluminó el estudio. ¡Wow! Porque Anaín se transformó, se transformó en Caterin Bernes. ¡Bernes! Exacto, muy bien, Bernes. Bernes, porque Bernes no, Bernes. ¿Cómo estás? Yo ya dije, va a llegar el tutorial para explicar el apellido. Absolutamente. Pero ¿cómo estás preciosa? ¡Te vemos en vivo y en directo ahora! ¡Ay, al fin! No habíamos dicho que íbamos a tener que vernos en persona. Igual, también en el lugar donde estás, divino, nosotros nos ofrecimos para ir a hacer el programa de allá, pero con esto de la pandemia no pudimos, pero ya vamos a poder. Ya pronto van a ir a Paisandú y vamos a estar haciendo cosas lindas. Bueno, contame todo, quiero saber todo porque me dejaste como loco en la puerta cuando le reclamé algo que no me trajo. ¡Ay, no traje nada! Me dice, no traje nada, me dice, porque le reclamé, el último disco que sacó, que lo sacó en un pendrive, que es un pendrive que además, en una cajita de... Forma de guitarra. Y yo dije, yo quiero ese pendrive. Y se olvidó de traerme. De traer hasta para presentarlo, ¿viste? Para mostrarlo. Pero me dijo, ahora es de oro. ¿What? ¿Cómo? Claro. A ver, contame. Ay, han pasado cosas muy lindas. No, por favor, gracias a vos por recibirme acá en el programa, la verdad que un gustazo. Contame todo, contame todo. Y bueno, te cuento, en aquel momento, en una entrevista que hicimos por Zoom, todo, recién salía, ahí va, por ahí. En realidad, fin de diciembre se lanzó el formato este físico, pendrive, forma guitarra, todo. Pero en el 2020 yo fui grabando las canciones, mostrándolas de manera digital. Y bueno, ahora, hace tres semanas, por ahí, nos enteramos de la gran noticia de que llegamos al galardón Disco de Oro. ¡Guau! Pero no me quedo a él. No me quedo, no, no me quedo. Porque también recibimos triple nominación en los premios grafitis y gané el mejor álbum de folclore. ¡Eh! ¡Qué! ¡Aplausos, medalla y besos! Mejor disco de folclore, Disco de Oro. ¿Qué más se puede pedir? Ay, sí. Muchas cosas más. Porque hemos podido presentar las canciones de ese pendrive en público. Bueno, a ver. ¿Cómo es que se llama? Soy campera. Soy campera. ¡Ay, qué vida! Soy campera. Soy campera, yo soy luso. Ya lo vi ya. Sí, ya va, más, vale. Pero vos estuviste realizando una gira, digamos así, por las escuelas, por misión. Contá de nuevo eso a la gente, porque el público se renueva. Ay, claro, por supuesto. Además de tener más anécdotas. Contame. Bueno, te cuento muy resumidamente, porque la verdad que un proyecto magnífico, que se hizo en poco tiempo. Ahí está. Proyecto Guitareando, que nació como a través de la adversidad que estábamos viendo por la pandemia. Nos encontramos con mucho tiempo a favor, negativamente porque no teníamos shows. Pero entonces dijimos, vamos a reinventar este tiempo, vamos a hacer algo bueno por la sociedad, por nosotros también. Porque yo necesitaba hacer algo para que mi emocionalidad esté bien. Claro, siga funcionando. Y siga funcionando, porque si no, iba a decir algo muy gaucho. ¿Qué? Una bichera. Una bichera, está bien. Terrible. Y bueno, cuestión que empezamos a planificar este proyecto totalmente a pulmón, donde varias marcas me ayudaron. Vos llamabas también. Sí, 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 marcas emprendedoras me ayudaron a poder solventar gastos de nafta, lugares, hoteles. Nos decían, bueno, quédense acá cuando vengan, lugares para comer. Era como una, íbamos haciendo como una mochileada, pero también llevando una actividad totalmente dinámica, interactiva para la agurizada, entre ellos niños y adolescentes, de los 19 departamentos del Uruguay, llegando de distintos centros educativos, escuelas, liceos, UTU, agrarias. Pero no lo más grande y lo central, te fuiste a Pueblitos también. A Pueblitos, tierra adentro, donde bueno, fue una experiencia maravillosa, donde yo pensé que estaba llevando algo, pero la verdad es que la que se llevó todo fui yo, me parece. Bueno, eso te iba a decir, eso te iba a decir. El Uruguay, uno habla de música, sobre todo los montevideanos, dice música folclórica, música folclórica y engloba todo, ¿no? Claro. Pero hay ritmos totalmente distintos en el interior del país, ni que hablar en la parte fronteriza, ni que hablar, pero también en el interior profundo son distintos estilos en un lugar. ¿Pudiste mamar todo eso? ¿Qué nos podés contar de eso? Sí, por supuesto, pude conocer la diosincrasia de los lugares, conocer también la emoción de las personas, porque hay lugares que son como más... Exclusivos. Exclusivos, hay otros que son más tranquilos, otros más espirituales. Entonces uno también va entendiendo la música y de dónde se identifica la gente, porque muchas veces también el paisaje que rodea a un departamento influye hasta en la personalidad de las personas. Absolutamente. Es increíble. Nadie puede con el medio ambiente. Con el ambiente, el hermano no puede, te penetra. Es impresionante. Y bueno, como decís, ritmos folclóricos hay un montón. En ese álbum que hice traté de demostrar un montón de ritmos, pero hay muchos más. Es algo muy lindo que tiene el folclore, que es como que nunca hay techo. Es rarísimo, porque además se va como mezclando uno con otro. Sí, claro. En el mismo... Y salen cosas, hay cosas que parecen polcas, pero no es una polca, porque tiene como un ritmo más brasilero. ¿Cómo que se llama lo que se baila en Brasil acá arriba? ¿Banera o bayón? Bayón. Entonces es como una mezcla que además nosotros somos expertos en mezclar cosas. Nosotros mezclamos todo. Claro. Y yo te diría también que ya desde nuestro origen, que teníamos los indígenas, que vinieron los colonizadores europeos y de todas partes que vinieron de África también los esclavos, quiera o no. Y bueno, ahí las culturas se fueron mixando. Bueno, y ya que hablaste, hablás de historia. Y la historia de Cateri. O sea, en la cuna, la familia, o la familia grande, no solo con la que convivís, ¿tenían que ver con el folclore, con el canto folclórico, con el trabajo de campo? ¿Sí? Mirá, te cuento. Mi madre es maestra y mi padre es apicultor, trabaja con las abejas en el campo. Pero la verdad es que viene mucho más desde el lado de la maestra, de que sepamos sobre nuestra historia uruguaya, sobre nuestras tradiciones, nuestra cultura, como muy locatarios también. Es algo que siempre nos inculcaron en mi familia. Más que nada al lado de mi madre. Mi padre siempre acompaña, pero la verdad es que esa parte siempre, sí. Ahora, hay todo un... Porque uno también, desde acá, Montevideo Centrista te hablo. El folclore, bueno, y a ver qué canciones conocen. Pero folcloristas como tú, están escribiendo hoy, en el 2020, 2021. Sí. Entonces, y escriben sobre las historias de hoy y de lo que nos pasa hoy. Exacto. Hay una, no me puedo acordar si es que... Carimbau, creo. El carimbau del baile. Que cuentan todo el baile que fuiste. Sí, sí, exacto. Bueno, esas cosas son historias de hoy. Bueno, mirá qué lindo, y acá es cuando yo digo, por algo folclore, porque el folclore habla de las cosas nuestras. Esa es como la definición de por detrás, del conocimiento del pueblo. Y me pasó hace poco que, bueno, lanzamos una canción en las plataformas, se llama el Carimbau del Noé. Ah, es. Que habla sobre un lugar en nuestra patria que se llama el Carahuatá. Tosca el Carahuatá, para decirlo. Y, bueno, yo lo lancé y en Facebook, por ejemplo, me empezaron a escribir gente. Ay, el que tenía ese boliche era mi tío. Ay, los bailes que se hacían el Raúl Porcal, que es como que se habla de eso. Y yo digo, la gente lo vivió. Claro. La gente conoce. Entonces, o sea, realmente estamos hablando de cosas nuestras. Es como increíble. No es esas canciones folclores que te enseñaron en la escuela, o de las danzas folclóricas. No, son letras de ahora. De ahora, sí. Es impresionante. Yo les invito a que entren en las redes y busquen a Katherine y escuchen todo lo que hay ahí, porque hay de todo. Hay incluso cosas muy viejas que ella quisiera que no estuvieran. con otros ritmos y otras cosas. Pero hay un montón de cosas hermosísimas. Chichita no me puedo... ¿Cómo está? Chichita... Ay, pensé que estaba apareciendo justo en la pantalla y no. Chichita es la yegua que tiene. Chichita es mi yegua. Está bien, la extraño porque... Ay, ahora volví a trabajar como loca. Y no paro, voy de giro en giro y no tengo ni tiempo de sillar a Chichita y salir a cabalgar un rato. Katherine, tenés planeado... Ya nos vamos, me están echando. Pero tenés planeado algún toque en Montevideo. Bueno, te cuento que... Porque me encantaría que la gente de acá, de Ciudad, de Asfalto, que no entiende nada... No. No, pero de folclore, que no lo tiene... Porque escuchándolo a este tipo de personas, uno tiene otra visión de folclore. Bueno, te cuento que hace muy poquitito hicimos una sala cita rosa. ¡Ay, ahora fin de mes de septiembre! ¡No te puedo! Sí, a sala llena. Estuvo hermoso, ahí me entregó el disco de oro Mario Carrero. ¡Ah, otra cita! Con él hiciste un tema, del mate, del gaucho... No, 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 eso es otra artista con Larva Noir. ¿Con Larva Noir? Yo estoy con Mario Carrero. Pero bueno, la verdad es que fue re lindo ese momento. Y bueno, ese fue como un gran espectáculo que hicimos hace muy poquitito. Ahora, ahora vamos a estar recorriendo todo el Uruguay. ¡Ángel divino! Fecha en Montevideo, se vendrán próximamente, pero... Y tenés alguna fecha en el interior que ya podamos decir, porque este programa se ve en el universo entero. Muchas, muchas. Pero que te acuerdes. Hay que... Bueno, ahora dentro de poquito la Expo San Carlos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora este viernes? ¡Ah, bueno! ¡Ah, lo hice así como este viernes! Este viernes es en San Carlos. Preciosa. Te tengo que despedir. Pero, pueden ver. Te tengo que despedir. Tenía más cosas para chummearte. Un día en el Pajonal. ¿Es la última? No. Sí, sí. Pero es de hace poco. Hace poco, sí. Está muy linda también. Salió un video ahí con toda la familia. Porque estábamos en plena pandemia. Había que hacer burbuja. Y dije, vamos a hacer un video con los actores. No te puedo creer. Lo voy a mirar de nuevo porque lo voy a mirar distinto. Entonces, sabiendo que es tu familia. Muchísimas gracias, Katerin. Búsquenla en las redes. Está en YouTube. Tiene su canal. Y tiene todo lo que hace. Es impresionante. Y el disco este está también. Lo van a ver porque tiene la guitarrita suya. Exacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y a todo el programa por recibirme. Dejarles contar un poquito de todo lo que estamos haciendo. Y me encanta además poder cumplir las promesas de que dijiste que ibas a venir. Y aquí estás. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a dar pausa. Pero así de pequeñites ya volvemos que tenemos más. Y a día para vos. Te veo tan quiete. No hay mirada más linda que la de un criollo vagual. Con su crinera enredada, esperando rienda y vocal. En el palenque clavado frente a la estancia, el sorsal. Cuántas golpeadas de potro que allí se ataron el vocal. Y así salían corcobos hasta el desarrollo.